no vaya a tirar directo ahí va 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 ahí va 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 ahaha 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 no 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 it's right there oh yeah no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuánto! No, 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 no. ¿Tú quieres hacerlo? No, 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 no. ¿Quieres que empiezo? ¿Sí? Sí, sí. Ok. ¿Henric? ¿Quieres probarlo? ¿Quieres? ¿No tienes tiempo? ¿Tú me lo apagaste? ¿Tú me lo apagaste? ¿Tú me lo apagaste? Ok, Juan. 3 striders, ¡go, go, go! Bueno, si te va a probar. ¿Qué? Ok. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!